3, 2, 1, 6 Estamos haciendo la respectiva cola para ir hacia esa mano a sacarnos nuestra respectiva foto frente al Guayaga que está ahí en la parte de abajo Tercero y último día por aquí por la región San Martín Hoy día estamos igual como todos los días en la plaza de armas porque desde aquí estoy tomando un tour hacia la Laguna Azul Miren, para que ustedes puedan encontrar tours en caso quieran adquirir uno de ellos Por esta parte siempre desde las 7 de la mañana están varias agencias En el caso mío, mi agencia de tour está por este lado, al costado del Scotiabank Entonces vámonos por ahí porque a las 8 de la mañana va a empezar a salir este carro que nos llevará hacia la Laguna Azul La agencia en la que voy a viajar es esta parte que está aquí en la plaza Ustedes caminan por el Scotiabank, llegan aquí al Interbank y este es la agencia Y nuestro terapeuta Travels, aquí van a poder ir a Santa Elena, Puebla, Gocta Pues nos vamos a ir aquí a la Laguna Azul 3, 2, 1, 7 Nuevamente un fuerte aplauso para todos por favor Ahora sí, jóvenes ¿Cuántos saben nadar? Levanten la mano por favor Todos los que saben nadar 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8 Hoy aprenden que la primera prueba que van a tener los que no saben nadar es cruzar el río Guayaga nadando Para cruzar el río Guayaga procedemos a bajar De aquí se quedan las van Aquí están las demás agencias de viajes Entonces desde aquí vamos a irnos caminando hacia la parte de abajo Vamos a pasar al igual que esta balsa que viene por acá Lo vamos a hacer así, de la misma forma En la parte de arriba, miren, ahí están llevando los transportes No sé si se logra visualizar Pero a estos carritos en el que hemos venido Así vamos a cruzar esta parte En uno de estos Lo vamos a hacer de aquí Allá Este es el agua del río Guayaga De esta forma es como se cruzan los vehículos Hola, ¿qué tal? Este barco se llama el barco de la bendición Jehová es mi pastor Miren, aquí también podemos encontrar algunas cositas Para poder comprar Así es como ingresan los vehículos Hacia este barco Hemos llegado al South Sea Aproximadamente desde el río Guayaga Serían unos 40 minutos Por ahí más o menos Estamos instalados aquí Donde será el restaurante que vamos a almorzar el día de hoy La empresa que nos está brindando el tours Es Pirata Tours Que dicho es el caso es muy buena hasta el momento Entonces aquí vamos a venir a almorzar Estamos esperando Que se reúna todo el grupo Para hacer las actividades que corresponden Uno de esos botes Están allí Son los que nos van a trasladar Aquí en este paseo Con el señor Con las señoras que están allí A los competes La fila de 3, ¿ya? Por favor ¿Con cuál? Con la señora que está yendo La señora Blanquita Ah, ok Se está moviendo Se está moviendo Hola Hola, hola Probablemente este sea el segundo lago Más conocido después del lago Titicaca Aquí en el Perú Conocido turísticamente como la Laguna Azul A ver si bajamos y nos vamos A la degustación de licores Por este lado Encontramos una artesanía Más artesanías Más artesanías Chocolate con 60% Y más tragos Hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Voy a hacer la degustación de tragos Y de comprar algunas artesanías Vamos a proceder A subir al bote Para seguir con nuestro recorrido Llegamos al fundo Beatriz Y aquí vamos a estar dos horas En la cual vamos a poder meternos A la Laguna Azul Bañarnos Y realizar más actividades Que se pueden hacer Dentro de este fundo Estamos en el fundo Beatriz Y una de las actividades Que nos está ofreciendo Este tour Recuerden por 80 soles Que lo he podido adquirir yo Es pasearte Allí en ese caballo De hecho que te hacen dar una vueltita Y en ese lapso de tiempo Que estás allí paseándote Pues te puedes sacar fotos Y no vas a tener que pagar nada Porque el mismo paquete de tour Que hemos adquirido En esta ocasión Se encarga de ello Estamos aquí justo al frente De la Laguna Se pueden meter Es gratis Ahí hay una parte Que está marcada Para que no puedan pasar Hacia el otro lado Porque es más profundo Y es gratuito Vienen Se meten Traen su ropa de baño Y se pueden meter En esta área Toda esta área Que está aquí marcada Al costado Vemos las motos acuáticas Los de fuerzas extremos También están por ahí Por ese lado Y por aquí Vemos un drone Información importante Considerar Al venir aquí A la Laguna Azul Y es más A toda la región San Martín Es traer tu bloqueador Traer tus gorros Tus gafas Tu short Para que puedas meterte Y disfrutes De estos atractivos turísticos Que nos ofrece aquí La Laguna Azul Ahorita vamos a tomarnos Un poquito Porque el calor Yo creo que estamos Algo de Los 40 grados centígros Está Está aquí quema Hasta ahora Me voy consumiendo Algo de 5 cocos En estos 4 días Que llevo aquí En la región San Martín Es muy rico Es muy rico Y heladito Mucho mejor Después de estar Dos horas Aquí en este Pundo Beatriz Ahora nos vamos a ir A almorzar Al hotel Donde hemos bajado Hace un momento Aquí en este sitio Se pueden sacar la foto Con la Laguna Azul Miren ese paisaje Todo hermoso Está viniendo más gente Nosotros nos pasamos A retirar Para seguir con las actividades Que incluyen En este tour Por 80 soles Bueno Aquí es donde vamos a almorzar En nuestro grupo Los Piratas Este almorzo Este almorzo Está incluido Dentro del paquete De tour Por un importe Máximo De 20 nuevos soles Si es que te excedes Los 20 soles Vas a tener que pagar La diferencia Luego de haber terminado Lo estamos haciendo Al final del tour El ingreso Para poderte sacar La foto arriba En la típica mano Es de 10 nuevos soles Y ahorita vamos a Subir A sacarnos La foto Allí Estamos haciendo La respectiva cola Para ir hacia esa mano A sacarnos Nuestra respectiva foto Frente Al Guayaga Que está ahí En la parte de abajo Bueno Ahora vamos a subir A la mano Y aquí Con mi cremolada Y frente a la mano Y frente al río Guayaga Despedimos El video No olvides de compartirlo Con más personas De seguirnos En Facebook Y en Youtube Y nos vemos En la próxima Chao